Bueno, el BMW M6 GT3 en el que voy a correr este año tiene un motor de 4.4 litros que genera 550 caballos de fuerza, biturbo, con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y un peso de 1300 kilos. Bueno, ya hemos hecho dos pruebas en Storil y en Barcelona, donde hemos mejorado muchísimo el sistema electrónico del carro. Cuando nos lo entregaron venía un poco tosco, pero hemos hecho el sistema mucho más amigable y fácil de usar, sobre todo cuando se ponen más viejas las llantas, el carro se empieza a deslizar más y es cuando más importantes son esos controles de tracciones y ABS.